Hace algunos años que la NASA, como muchas otras cosas, ha hallado en la Luna y en el planeta Marte, hace ya muchos años, edificaciones antiguas, monumentos, pirámides, ciudades, bosques, lagos, personas, los barcos, aviones, submarinos, personas de la Bermuda, incluso los cuatro aviones del atentado terrorista de las torres gemelas que están en Marte, como todo este material mencionado anteriormente. Bueno, hace algunos años, una expedición de la NASA, que ya por sondas lunares lo sabían, la habían filmado muchas veces, una nave, el Apolo 20, halló una nave gigantesca en la Luna, gigantesca. En esa nave podrían caber tranquilamente millones de personas. Y encontraron, hicieron varias expediciones de astronautas, una mujer momificada. Y lo interesante, aparte de encontrar unos pápiros de una escritura que no han podido descifrar todavía, antiquísima, pero esta mujer la denominaron la Mona Lisa. Y esta mujer, entre otras cosas, los secretos, estaba preparada ya de hace miles de años para hallarla en este tiempo. Tenía un microchip en la frente. Si ven las fotografías, verán que estaba adaptada, preparada para ser hallada, ¿no? Preparada para que no se deteriorara debido a la falta de oxígeno. Momificada. Pero un microchip, porque mucha gente, muchísima gente en la antigüedad, en la Tierra, tenían un microchip ya instalado. Es muy largo de contar todo esto. Muy difícil de creer. Porque indudablemente, como he dicho ya en otros vídeos anteriores, la humanidad ha sido engañada de toda la vida. De toda la vida. O sea, desde hace miles de años. Ha sido un control gigantesco a toda la humanidad. De tal manera que seres superiores a la raza humana, en bases subterráneas, han controlado la Tierra, han formado la humanidad, el sistema. Ellos la han formado. A medio de religiones, miles, creo que habrá posiblemente 30.000 religiones en la Tierra. Más de 300.000 sectas. Por medio de políticas, guerras, cuando la humanidad ha ido avanzando un poco, dividiendo las naciones unos a otros, unos contra otros, guerras, que no haya un día de paz. Pues cuando la humanidad ya ha empezado a florecer, a pensar, no la han dejado pensar, guerras mundiales, unos contra otros. Las mismas religiones, sean católicos, evangelistas, adventistas, budistas, maometanos, unos contra otros, miembros de la misma religión. Porque con astucia los líderes religiosos en cada nación han impulsado, apoyando y besando el trasero a sus políticos y noblezas, unos contra otros. En el nombre de Dios, claro. O sea, que han metido a Dios en las batallas, en ambas partes. Porque según ellos es que Dios se aburre, quiere ver matanzas para entretenerse un poco. Bueno, la mujer que hallaron, se la llevaron la NASA, hoy la tiene la NASA, la CIA. Han analizado perfectamente a esta mujer y hay cosas interesantísimas. El microchip que tiene esta mujer, la Mona Lisa, en su frente, o ya se la han sacado, pues lo están analizando. Porque el hecho es que, igual que en el pasado, cuando en el pasado, hace miles de años, se controlaba a la humanidad con un microchip, mediante una central en la Tierra, ¿no? Por eso se dan cuenta, claro, que es muy complejo. Es como un crucigrama, como una serie de incógnitas que yo puedo descifrar. Por eso digo, en unos minutos, pues es muy difícil de explicar todo el conglomerado global, tanto en la Tierra como en la Luna y en el planeta Marta. Todo en conjunto, cómo han funcionado las pirámides, cómo han funcionado los túneles, etcétera, etcétera. Las gigantescas estatuas de la Isla de Pascua. Cómo se hicieron, para qué, cómo funcionan. En fin... ¡Gracias!